Luzio, el tiempo es bonito, pero cuando vas a, eso duele menos. Luzio, el tiempo es divertida, me siento unida, y yo muy contento. Luzio, el tiempo es divertida, me siento unida, y yo muy contento. Luzio, el tiempo es divertida, me siento unida, y yo muy contento. Luzio, el tiempo es divertida, me siento unida, y yo muy contento. Luzio, el tiempo es divertida, me siento unida, y yo muy contento. Abonad Nd. Luzio, el tiempo es divertida, me siento unida. ¡Gracias!